Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 5 al 6 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Recapitulemos. Aunque no es inmediatamente evidente, los capítulos 5 y 6 contienen mucho pensamiento filosófico sobre el valor individual. Al mismo tiempo, hay numerosos indicios de que Terrantes piensa que muchos de los lectores de la primera parte han pasado por alto la complejidad y seriedad de su arte. Por ejemplo, si al igual que el traductor desestimamos los discursos de Sancho como inverosímiles, es poco probable que reflexionemos sobre su significado moral, su crítica del privilegio jerárquico. Del mismo modo, si pensamos en Don Quijote como un tonto impertinente, que se atreve a reclamar títulos como don y caballero que él no merece legalmente, entonces corremos el riesgo de perder de vista un aspecto político importante. Ahora es un buen momento para reflexionar sobre el sutil cambio en el título de la continuación de Terrantes, segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Al mismo tiempo, hay que recordar que los héroes de nuestra novela, e incluso Terrantes mismo, tienen sus puntos ciegos. Sancho, por ejemplo, se aferra a una mentalidad racista propia de la reconquista y ve el poder político como un medio de adquirir riqueza. Y Don Quijote, en la cumbre de su defensa humanista de la virtud personal, se olvida por un momento que los valores de los verdaderos caballeros incluyen el respeto de las mujeres. Muy bien, hasta aquí el resumen de los capítulos 5 al 6 del libro. No te pierdas el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. No te pierdas las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!